Ciénaga y el reclamo de los vecinos es que nos devuelvan el salón comunitario que teníamos antes, porque antes era todo tranquilo, eso teníamos uso para cumpleaños, aparte para velar a algún familiar que fallecía, los chicos de folclore, cuando teníamos las fiestas patronales y ahora no hay nada. Los cursos también que se hacían y bueno, hablamos al intendente, el intendente dice que va a venir a dar la cara, no da la cara, manda gente de ellos. Lo que yo no entiendo es la gente que tiene el intendente en su entorno, aparte son agresivos, atrevidos, manos largas y la verdad que nosotros queremos el salón. ¿Por qué es que han perdido este salón? Y bueno, no sé, yo la verdad que no avisaron a la gente el porqué de eso, porque decían que querían hacer una guardería para niños, pero nosotros no vemos la guardería, claro, entonces pusieron unos durlos ahí que no sé, no le vemos ni, no sé, y encima está cerrado eso. Ahorra no se hizo, ahorra no se hizo y nos vienen y nos quitan el salón, que era por abuso múltiple, para la fiesta, para velar a un difunto, porque a veces hay familias que no tienen para, entonces sabíamos velar aquí las familias de acá, y entonces ¿por qué ahora nos quitan eso que teníamos, que teníamos años, años que tenemos eso? Entonces no puede ser. ¿Ustedes han tenido que suspender las actividades, cursos, talleres que se daban allí? Bueno, se han ido a San Lorenzo porque le han quitado el lugar, y además es un salón que es para todo, es para todo y no es posible que nos quiten eso. El presidente había recibido un fondo de nación y que tenía que construir un SIC, pero no lo construyó. Entonces tomó el salón comunitario que está hace años y lo dividió, y corrió a la gente que era del folclore, de los talleres, que acá hay mucha gente de escasos recursos, y hacen talleres para sustituir, digamos, para capacitarse. Y bueno, eso, los corrieron, los corrieron, y bueno, ahora supuestamente los recompensan diciendo que ahí era el SIC, pero no es el SIC. Es decir que el cliente está mintiendo acerca de una obra que no se realizó. Que no se realizó y no se justifican los gastos tampoco, porque si dicen que el monto es de cuánto? Más de 100 mil pesos. Más de 100 mil pesos y solamente... Él mismo, él mismo, con propias palabras.